Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alejandro Irarragorri responde a los detractores de Grupo Orleji. En los últimos días ha surgido una gran polémica en torno a los equipos de Grupo Orleji. Hablamos de Santos Laguna y los rojinegros del Atlas, clubes que se han vuelto protagonistas de la Liga MX, destacando por supuesto el bicampeonato de los zorros tras 70 años de sequía. Este éxito deportivo no ha caído bien en varios sectores de la afición y parte de la prensa, quienes aseguran que los títulos de los zorros han estado manchados por polémicas arbitrales, debido al poder que tendría Alejandro Irarragorri en el fútbol mexicano. Esta situación se agudizó el pasado fin de semana tras el Santos vs. Rayados de la jornada 1, donde no se marcó un claro penal en favor de Monterrey que influyó en el marcador final. A través de redes sociales la afición se manifestó en contra de Orleji y sus equipos, utilizando con ironía que la Liga MX se debería llamar Liga Orleji MX y provocó la reacción de Irarragorri, quien estalló en su cuenta de Twitter contra todos sus detractores. El directivo asegura que a sus geítas les duele el éxito obtenido por el grupo empresarial desde su incursión en el fútbol mexicano, primero con Santos Laguna llegando a finales y ganando títulos, y posteriormente con los rojinegros del Atlas, equipo que en el último año futbolístico ganó tres títulos, dos de Liga y un campeón de campeones. Gracias por lo de Liga Orleji, se aprecia el reconocimiento, la impotencia de quienes no saben cómo ganar y se desgarran por explicar lo inexplicable es asombroso. Seis campeonatos de Liga en 32 torneos vamos por más, manifestó Alejandro Irarragorri, presidente del grupo Orleji. Se avecina el retiro, Brian Lozano y su mensaje que preocupa. El equipo de Santos Laguna no logró derrotar al Club Puebla en la segunda jornada de la apertura 2022, por lo que ha generado ciertas dudas alrededor del cuadro de la comarca. Sin embargo, al final del encuentro, una de sus figuras, Brian Lozano, publicó un mensaje en redes que preocupa a la afición. Lozano, quien regresó hace unos meses a las canchas, después de estar casi un año sin pisar un terreno de juego por una lesión, señaló en su cuenta oficial de redes sociales que está perdiendo la pasión del fútbol. Por supuesto, la afición del Santos no tardó en reaccionar y varios lo han tomado como un mensaje que estaría anunciando que no le quedan muchos años más como futbolista profesional. O bien, el uruguayo debería acudir al psicólogo del equipo para tratar este tema o está pensando en irse del Santos Laguna, ya que no siente ninguna pasión por jugar con los guerreros. El, huevo, Lozano se ha convertido en un referente de Santos Laguna en los últimos torneos. Incluso, el equipo sufrió durante su ausencia. En el actual torneo, el mediocampista ha mostrado estar en buena forma. Anotando un gol en la jornada 1, es por esa razón que preocupa su mensaje y esperemos que no afecte su rendimiento dentro del terreno de juego.